En nuestro país, impunemente, empresas como Soquimich están ahora legislando. La semana pasada fuimos sorprendidos por la publicación de la investigación de CIPER Chile, que dio cuenta de cómo desde el 2007, mediante correos electrónicos enviados directamente a parlamentarios de derecha y de la exconsertación, la empresa Soquimich habría intervenido en la reformulación de al menos nueve artículos de la normativa que creó el Ministerio del Medio Ambiente. Esta intervención, además, tuvo por resultado la aprobación de estas nueve indicaciones en directo detrimento de la fuerza de la nueva institucionalidad ambiental, quitándole, por ejemplo, a la Superintendencia de Medio Ambiente, la facultad de interpretar las normas sobre emisiones y planes de descontaminación y prevención. No ahondaré en las otras ocho iniciativas que cambiaron radicalmente un proyecto que debía representar los intereses de la ciudadanía en estas materias y que terminó favoreciendo a las empresas que, sin ningún remordimiento y en la más completa impunidad, día a día secan nuestros ríos, contaminan el mar y la atmósfera y arrasan con nuestros bosques y riquezas naturales. Sin embargo, creo necesario profundizar en la grave y casi naturalizada relación entre la política y el dinero que continúa manifestándose allí donde necesitamos a nuestros representantes defendiendo el medio ambiente y la salud de las personas. Y es que, así como somos muchos los que esperamos representar los intereses de la ciudadanía, puedo llegar a comprender que sean otros tantos los que esperan representar los intereses de las grandes empresas y transnacionales. Sin embargo, lo que resulta incomprensible e injustificable es que por ello se reciba dinero, como en el ya conocido caso de la ley de pesca, que por ello una empresa termine legislando directamente en reemplazo del parlamentario electo, o que por ello esa representación de intereses se oculte tras correos electrónicos privados en vez de dar cara a la ciudadanía. Este caso, además, es sumamente grave pues involucra el tráfico de influencias en la configuración del diseño de la institucionalidad ambiental por medio de parlamentarios en ejercicio de la época, entre ellos, además, la antes diputada y actual ministra de Medio Ambiente, Marcela Cubillos. Venimos a conocer estos antecedentes en medio de la presentación de una agenda de fomento a la inversión, que justamente va en la línea de favorecer y asesorar a las empresas a la hora de someterse a los sistemas de evaluación de impacto ambiental. En este contexto, urge la pronta discusión de proyectos de ley que reformulen el sistema de evaluación de impacto ambiental en la línea de incrementar la participación ciudadana en el proceso y elevar los estándares ambientales. Debemos terminar de una vez por todas con las zonas de sacrificio que han provocado la agonía de decenas de comunidades de nuestro país que han sufrido todos los efectos negativos de esta forma indolente y perjudicial de concebir el desarrollo sin medir los costos que trae para nuestra tierra, nuestro mar y nuestra gente. Por eso, hay que ser claros en estas materias. Hay que transparentar cómo se gestó la ley que dio forma a la institucionalidad ambiental vigente. Y hay que sincerar a qué intereses algunos legisladores y el Ejecutivo están respondiendo. En un tema, además, donde el interés privado y el interés público han estado en constante y dramática contradicción. Ministra Cubillos, de cara a quién legisló y de cara a quién está gobernando. Los intereses empresariales ya han dejado cicatrices, cicatrices indelebles que están marcadas en los mapas como zonas de sacrificio que atraviesan nuestro país. Por eso, esperamos que las explicaciones de quienes estuvieron involucrados en la creación de una ley obedeciendo intereses de lobistas sean honestas, sean claras y sean contundentes.